Buenas noches, esto es A Opinión de los Viernes con Fernando Lesprón, o se hace yo, y hoy estamos muy bien acompañados como pueden ver, con esto comenzamos. Hola, buenas noches amigos de A Opinión, esta es la opinión de todos los viernes, hoy estrenándome como conductor y súper bien amadrinado, con Guendolín Negrete, presidenta de la asociación Mujeres Jefas de Familia, y con Angie Contreras, integrante de Comunidad Feminista de Aguascalientes. Hoy queremos hablar de este tema que, bueno, específicamente en los últimos días ha tenido mucho revuelo en redes sociales, mucha actividad por parte de la sociedad civil, y bueno, es precisamente el tema de este paro nacional en un inicio, y bueno, quiero presentar primero a Angie, bienvenida Angie. Muchas gracias. Guendolín, bienvenidas, y vamos a iniciar. La violencia en las manifestaciones, el presidente hace unos días dice, sí, manifiéstense, pero no rayen monumentos, no vandalicen, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo sí hacerse escuchar? Primero, siempre en el tema de las manifestaciones hay un gran mansplaining de cómo nos dicen que deberíamos de manifestarnos, y a las personas que no conocen el término mansplaining es cuando un hombre nos explica a las mujeres cómo deberíamos de estar haciendo las cosas, y en el tema de las protestas feministas en los últimos tiempos, sobre todo desde el año pasado a la fecha, siempre sale esta crítica de, sí, manifiéstense, pero ¿saben qué? Pórtense bien. O sea, a ver, las personas nos manifestamos no porque nos guste estar manifestándonos, sino porque estamos exigiendo el cumplimiento de derechos que no se están cumpliendo. ¿Cómo debemos de hacernos escuchar nuestra voz? Que creo que aquí es un trabajo de muchas partes, es decir, por ejemplo, desde que los medios de comunicación busquen la forma más efectiva y eficiente de transmitir los mensajes, por ejemplo, preguntándoles a las actoras que están participando en las marchas, informarse, dar los puntos de opinión, por ejemplo, hasta de diferentes ángulos. ¿Qué opinan las mujeres de los pueblos originarios? ¿Qué opinan las mujeres universitarias? ¿Qué opinan las mujeres empresarias? Recolectar estas opiniones, pero también la parte del Estado, ¿qué le está tocando hacer? Las mujeres no salimos a manifestarnos porque no tengamos nada que hacer, eso nos debe quedar muy claro, tenemos muchas cosas que hacer. Más bien es escuchar la protesta. ¿Se protesta por algo? ¿Qué se está protestando y cómo le hacemos entonces para que el Estado en verdad tome en cuenta esta crítica que se está haciendo? Y a partir de ahí entonces se trabaje para mejorar. No salimos a protestar nada más porque queremos obstaculizar el tráfico. Hay una crítica detrás, hay un incumplimiento de derechos. La protesta es el fin último de una serie de reuniones que probablemente no se dieron de manera correcta, si lo queremos ver así o que no se cumplieron los acuerdos. ¿Cómo se las? ¿Cómo nos manifestamos y cuál es la tarea que tenemos nosotras que nos manifestamos? Pues finalmente seguir en esta insistencia, convocar a más, buscar también los mecanismos de seguridad para las compañeras que están asistiendo, porque también tenemos que decirlo así. Aquí en Aguascalientes, manifestación que realizamos, nos llegan mensajes de grupos diciendo que van a esperar, que esperan ir a boicotear, que van a esperar ir a provocar, también es un peligro. ¿Por qué las chicas no quieren ir todos los peligros de seguridad? Claro. ¿Es correcto que a esta marcha, a este paro, se sumen hombres? Lo importante es que se sumen desde la parte no protagonista. ¿Quieren realmente sumarse? Ah, bueno, pues quédense lavando los platos porque nosotros no los vamos a lavar ese día. Es decir, el paro significa, ¿qué significa estar sin mujeres? Y no les estamos pidiendo permiso, vayan. Y no estamos pidiendo que vayan y nos digan cómo vamos a tener que manifestarnos, ni que alguien vaya y se presente cómo nos tiene que… Porque luego los hombres están diciendo, si quieren yo voy y les ayudo a que se organicen. No, no estamos necesitándolos de frente. En todo caso, como aliados, como aliados que están allí calladitos. Esta vez, calladitos se van a ver más bonitos. Esta vez, si realmente quieren apoyar a las mujeres, es desde atrás. Desde elaborar, desde realmente cumplir con la labor que la mujer quizás no va a hacer porque ese día no se va a presentar. Bueno, empezando por respetarla, ¿no? Respetar su manera de ser, respetar su ideología, respetar su pensamiento y sobre todo respetar sus derechos que sí tienen. Creo que algo debe quedar muy claro es que normalmente las manifestaciones que hacemos para las mujeres, desde un principio se dice que son separatistas. Y hay un montón de crítica, que mensaje tras mensaje, les digo porque nos llegan muchos mensajes, diciendo ¿puedo ir? Es que yo era con ustedes. Amigo, en verdad, o sea, tienes a acompañar de otras formas. Los espacios de las manifestaciones para las mujeres, es el espacio para que manifestemos. El hecho de que quieran ir, o el hecho de involucrar, es decirles que estamos involucrándonos en la causa, pero además, esta es una causa de mujeres. Es una causa en la que nosotras tenemos que manifestar la lucha por nuestros derechos. Y que además, es como este decirle, te vamos a dar el espacio para que vengas a decirnos cómo es la forma correcta, cómo deberíamos estarnos manifestando. Porque además, quieren llegar a organizar, quieren llegar a opinar, quieren estar en los espacios protagónicos. No, o sea, los hombres no deben de participar en las manifestaciones de mujeres. Así de simple. Tampoco no es que ahora les toque hacer el otro rol, porque también luego hay esta lucha de que la gente piensa que es una lucha de sexos, de a ver quién gana. No, no es decir, ah, ahora la mujer no está, yo voy a hacer esto. No, no, no. Aquí es cómo le hacemos para hacer una participación incluyente en la que no queremos que ahora el hombre sustituya las labores, sino que participe en la U.S. que debería estar haciendo siempre. Pero con esta asignación genérica, bueno, de género, nos dicen que siempre las hemos tenido que hacer las mujeres. Pero es una manera que tienen de participar en dado caso. O sea, si realmente quieren ayudar, pónganse a hacer las cosas, simplemente. No es que, como bien dice Angie, no va a ser una lucha de género donde ahora yo no voy a hacer nada, ahora te tocaste a hacerlo todo. No, no, no va por ese lado, ¿no? Sino que simplemente quieres ser aliado, empieza a ser aliado. Pero no solo este día, o sea, no solo ese día nueve, sino haz conciencia de que siempre que hay ropa limpia, comida calientita, trastes lavados, etcétera, me ha tocado a mí hacerlo, porque alguien lo dijo desde muchísimos años atrás, ¿no? Y el hecho de que digan, bueno, yo sí ayúdame, espérame, es que no es que me ayudes, ¿no? No es que me ayudes, es que te toca también. Te toca porque vivimos en esta casa y tú la quieres limpia y yo la quiero limpia. Desde ahí empieza la paridad. Desde ahí empieza. Desde ahí empieza. Si realmente quieren ser aliados, si realmente quieren apoyar la lucha de las mujeres, es empezar a cambiar desde el discurso. No es que me ayudes, es que nos corresponde a ambos, porque también yo como mujer estoy saliendo a trabajar y estoy aportando la mitad de los gastos o lo que me está correspondiendo de los gastos. Porque para variar, y otro tema también muy importante es, por el mismo trabajo, yo gano mucho menos de lo que tú estás ganando. Bueno, aquí no estamos ganando nada, entonces ganamos igual aquí. Bueno, aquí estamos de participación, pero en los trabajos, ¿no? En los trabajos formales, el mismo puesto, los mismos actividades y la mujer gana menos, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas las que han influido el por qué nos manifestamos, el por qué estamos saliendo. Además, nos están matando. Además, las estamos matando. Bueno, pareciera entonces, hoy también el presidente en la mañanera les dice textualmente, lo voy a citar, dice que se manifiesten las mujeres, tienen todo su derecho, son libres, nuestro gobierno garantiza el derecho a la manifestación. Mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. ¿Qué opinión les merece, hecho? Bueno, pues la verdad, una tras otra el desatino que ha tenido el presidente, no ha dado una, ha dado tras pie, tras pie, y es totalmente incoherente con su forma de ser y su forma de decir, ¿no? ¿Qué hizo él durante muchos años? Bloqueó reforma. Todo lo que ha hecho, pues, ¿no? Y ahora, por favor, no me pinten, este, ahora los, los, el feminicidio es cuestión de los neoliberales. Y, y tanto, tanto discurso que ha tenido simplemente prohibirle a su mujer, primero sí, luego siempre no, ¿no? Entonces, es totalmente incoherente el hombre, es totalmente incoherente, es irracional su comentario y creo que es, no lo creo, aseguro, es totalmente coincido. Ángel, ¿tu opinión sobre lo que dijo el presidente en la mañana? Ah, vaya, es lamentable que, sobre todo un gobierno que se, se pintó, y únicamente, como izquierda, y que nos prometió una transformación desde que empezó esta, esta, esta gestión, hace ya pasados dos años, que lamentable, lo que ha sido es que ha ido apuntando a las mujeres, no ha abierto los espacios, no ha tenido una tienda en sus comentarios, porque ha sido una tras otra, pero además este contradecir, ¿no? Sale el de hacer, a decir una cosa, pero luego es el que trae gobernación, dice otra cosa, la señora, la doctora Beatriz, dice una cosa y después sale otra, ¿no? Aquí no es, algo debe de quedar muy claro a todos los hombres, sobre todo, que están en la política. El tema del feminismo, los movimientos feministas y los derechos por las mujeres, nuestros derechos, no es un tema de partidos, no es un tema de moda y no es un tema de vamos a caerles bien, es un tema y no es un tema tampoco que los conservadores ahora sean feministas. Si los conservadores hubieran vuelto feministas, tendríamos en Aguascalientes ya la despenalización del aborto, así de sí. Y si los gobiernos de izquierda estuvieran cumpliendo con su idea liberal de ser feministas, entonces tendríamos un México más igualitario para las mujeres de hace muchísimos años. Aquí el tema es que, ni siquiera, los partidos políticos han cumplido con su ideología porque no la tienen y, sobre todo, no la tienen para las mujeres. ¿Por qué? Porque finalmente lo único que han sabido hacer en estos últimos años es pintar campañas de rosa, es charlas motivacionales de empoderamiento que no sirven y el cumplimiento de la política pública para las mujeres no llega. Y llega en un discurso muy azucarado de esto de, ah, ahora sí, ahí está. No. Además, sobre todo, de hecho yo hacía una crítica ayer a un tuit que subió el presidente del Sen del Pan, este Marco Cortés, en el que decía que se sumaban también. Ok, súbense, digan su discurso, fíjense que son bien progres, pero las acciones que están realizando ahorita para verse bien no es su actuar del día a día. Sobre todo los políticos. No hay congruencia. Esos que se están subiendo al barco por protagonismo. Si realmente quisieran, habría parida. Ahí voy a... Empezando por allí. Voy a otro tema, en la cuestión local. Ok. También hoy el gobierno del estado manda un comunicado en el que Martín Orozco, el gobernador, dice que apoya la causa. Entonces, es caer en esto, ¿no? Entonces, esto deriva en otra pregunta. ¿Hay política pública de género en Aguascalientes? Hay un intento desesperado de política pública para las mujeres, pero no existe, claro, como tal. Porque seguimos creyendo que la política pública o la creación de proyectos para las mujeres tiene que ser nada más de los institutos de las mujeres, que además tienen el presupuesto más bajo en los estados. Tiene que ser una política transversal, una política en la que en verdad se incluye la participación de las mujeres. No solamente con talleres de bisutería, que finalmente los talleres de bisutería cumplen con el objetivo de un grupo específico. Pero ese grupo específico no es el completo de la sociedad. Además, ¿no? El gobierno actual estatal, por ejemplo, si no me equivoco, nada más tiene tres mujeres secretarias en altos rangos, ¿no? ¿Qué está pasando también allí con el tema de la paridad? ¿Cómo estamos viendo el tema? No necesitamos que el gobierno venga a darnos un permiso cuando hay todo un incumplimiento. Vuelvo a lo mismo. Si quieren verse como los super pro en el tema, y diciéndoles, mujeres que están trabajando para nosotros, váyanse, sí, vayan, súmense al paro. Cuando vean a fondo qué es lo que está realizando. Este sería un verdadero paro. Que en verdad les haga conciencia cómo lo hacemos para cambiar. De hecho, también hay el ejecutivo de un líder al gobernador que le ponía, ok, si quieres ser tan progre en esto, entonces ¿por qué no? Se trabaja y le dice a sus diputados en el Congreso que trabajen por iniciativas para nosotras, que las voten a favor, que no se hagan sufrir tanto con estas iniciativas, que vean todo el tema del acoso laboral dentro de los gobiernos. También se está dando los lugares de lactancia, por ejemplo, ¿no? Y menos cuando hay una legislatura con mayoría de mujeres. Mayoría de mujeres. Aquí, y es muy bueno que podemos retomar el tema de la doctora Beatriz, ¿no? Una cosa es tener mujeres en los puestos, y otra cosa es que estas mujeres que están en los puestos es como un tema del periodo. Cosa que estamos viendo por la doctora, por ejemplo. Ella sale a manifestarse en un primer mensaje, diciendo que se sumaba al paro, y que a todas las horas sale diciendo, ah, ¿saben qué? Con otro mensaje, ¿no? Con este mensaje de, no al paro, todos de pañuelo blanco, y sabe que tanta cosa. ¿Apoyar a Andrés Manuel? Exacto, es lo mismo. Y además, pañuelo blanco. Exactamente. Además, pañuelo blanco no es, no es lo que, vaya, esta marcha es con pañuelo morado, que representa la lucha feminista. No es, vamos a sacarnos a pañuelitos blancos de rendición, de paz, o sea, definitivamente, vamos con el pañuelo morado donde estamos, manifestándonos por nuestros derechos. Ahora, realmente, como dice Angie, quieren sumarse, pues entonces empiezan a revisar la política pública que hay. ¿Cuántas mujeres tenemos en puestos de poder y toma de decisiones en el gobierno, pero que realmente las tomen, tanto en el estatal como en el municipal, no? Este, de esos puestos de poder, ¿cuántas realmente les estás pagando lo que les estás pagando a un hombre, en su contraparte, para que realmente haya política pública? ¿Cuáles son las labores que están desempeñando las mujeres? Porque si siempre nos va a tocar la labor de la limpieza, nada más, o la labor de, este, la que toma la nota, sí jefe, no jefe, trágame el café, sí jefe, voy para allá y voy para acá, y de tenerle todo listo al hombre para que él salga y se luzca, pues entonces hablamos de que no hay una política a favor de las mujeres dentro de los gobiernos. Claro, bueno, y en ese sentido yo, de la paridad en los gabinetes, ahí sí hay que reconocer, por ejemplo, el gobierno de Padrón de Arteaga, ahí hace un mes o un poco más, se pronunciaron precisamente por hacer un gabinete paritario. Entonces, ahí sí hay, o sea, sí hay también algunos esfuerzos que hay que reconocer. Ahora, hablando de política pública, ¿quién es el encargado de generar toda esta política pública en el Estado? Pues es el Instituto Guascalientes de las Mujeres, que además está estrenando directora Nancy Gutiérrez. La tercera directora en este sexenio. Y bueno, la pregunta es, ¿los institutos de mujeres cumplen, digo, el federal, el estatal, el municipal, cumplen con su función, cumplen con el objetivo? ¿Cómo podríamos mejorar? Primero, asignándoles presupuesto. Donde hay interés, hay dinero. Hay mayor presupuesto para comunicación social que para los institutos de las mujeres. Sí, claro. Hay mayor presupuesto para cualquier otra cosa que para los institutos de las mujeres. Pero aparte de que no hay presupuesto, tampoco hay, este, en sus estatutos, ¿qué les permite hacer? Ay, pues capacitar a los servidores públicos. Pues bueno, ya que me toca capacitar a los servidores públicos, los llamo. ¿Y a quién mando yo como jefe, como hombre? Ay, pues que vaya la secretaria. Y la secretaria ha ido a todos los cursos habidos y por haber, pero tampoco la dejan ejercer absolutamente nada de lo que ha aprendido, porque solamente es la secretaria la que trae el cafecito, la que sí jefe, no jefe y demás. Entonces, sí, necesitamos primero que nada que doten a los institutos de la mujer con más presupuesto. Si realmente quieren, aquí es donde empezamos con la política pública, quieres que realmente hagan política pública a favor de las mujeres, dótales de presupuesto y dótales de poder y déjalas libres, ¿no? Para que ellas entonces sí puedan empezar a transversalizar a todas las demás dependencias. Porque de otro modo, si sigo capacitando a la misma secretaria de toda la vida, pero que la mujer no va a actuar y o en la siguiente administración la vas a azafar. Entonces, empezamos de cero otra vez a querer capacitar a quién. A los que no van a tomar decisiones, no tiene caso. Claro. Para que se note, ahora sí que dicen, donde hay amor, hay interés. Claro. Angie, ¿qué política pública? Retomo un poquito el tema que decía Gwen, nada más para cerrar esta idea. Además, necesitamos que las personas que lleguen como titulares de estas y de estas dependencias no lleguen a capacitarse. O sea, es un gasto innecesario de cada sexenio. Bien, Garay y Relaciones Exteriores. Vengo a aprender. Vengo a aprender. O sea, estamos en una, literalmente, en una emergencia nacional, desde hace muchísimos años, en el tema de los homicidios. Aguasquetes está entre los cinco estados donde hay más violencia dentro del espacio familiar. Y las personas que llegan a estas dependencias no pueden llegar a sensibilizarse mientras son titulares. No pueden llegar a aprender mientras son titulares. ¿Por qué? Es un gasto de recursos y de energía innecesaria. Y cuando ya están medio sensibilizadas, toca cambio. Y además acabó el tiempo. Sí, ya toca el cambio de la siguiente, de la siguiente gobierno que llegue y del color que sea. Y algo súper importante. Tenemos que dejar de ver el tema de las mujeres como un tema, primero, de sexenios, o sea, por periodo. Y otra cosa, hay que tener una programación. ¿Qué es lo que está pasando con las capacitaciones, sobre todo, que dan? Que es como, a ver, vamos a arrojarlas. Ah, ahora vamos a darles de color de la A. Ahora vamos a darle la Z. Vamos a darle la M. ¿No? Hay que hacerlas integrales, además. O sea, de nada nos sirve tener chile, mole y pozole en las capacitaciones, sí, va a ser un salteado totalmente. Si están desarticulados totalmente. Es correcto. Y no hay una programación. A ver, ¿qué es lo que realmente podemos hacer con el poco presupuesto que se tiene? Tal cual. Y esta cuestión de cómo le vamos a hacer para capacitar. ¿A qué estamos haciendo? ¿Cuál es la política pública que actualmente existe? Hay, y se ha tomado mucho en moda en los últimos años, una política de prevención, pero además una política de prevención a las mujeres, en la que ha habido un constante decirnos a las mujeres cómo le tenemos que hacer para estar seguras. Sí, creo que, y las que estén escuchando, todas las mujeres sabemos que somos víctimas de violencia o podemos ser víctimas de violencia. De hecho, la estadística nos dice que 9 de cada 10 mujeres una vez en su vida han sido víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, ya sabemos que podemos ser víctimas de violencia. Ya lo sabemos, lo han hecho infinidad de veces. Pero esa es la política pública, ¿no? Había una, no me acuerdo la nota del nombre de la campaña específicamente, pero es del gobierno municipal, que decía, ah, ya me acuerdo, mujeres prevenidas, que es esta campaña en la que es como cómo le decimos a las mujeres que se prevengan. Palabras más, palabras menos, pero eso es decir, ¿seguimos? Ahora, en ese sentido, dices, los institutos van a capacitar mujeres, las sensibilizan, las que vean que están en un círculo de violencia. Ahora, en el sexenio anterior hubo una serie de cursos que se dieron, por ejemplo, a los elementos de policía estatal, que se reconocieron como violentadores, ¿no? Son agresores. Y se les dio terapia psicológica para hacer esto. Ahora, ¿es correcto, dentro del ámbito de las instancias de las mujeres, generar este tipo de cursos o de este tipo de actividades, tratamientos para los hombres, o no? Sí, porque finalmente estamos viendo que tenemos a los hombres agresores. ¿Y por qué digo hombres? Porque ya sé que se van a enojar y decir, ay, exagerada, los hombres somos no todos, los hombres somos los malos. Lamentablemente, los agresores son hombres, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que teníamos, sí, a la víctima y teníamos, en este caso, al victimario. Y la medida, aparte, México tiene una cultura punitiva. Ella se portó mal, ah, nos van a ir a la cárcel. Pero, ¿qué pasaba? Seguía siendo agresor. Necesitamos reeducarlo y decirle, a ver, amigo, la regaste. No tenías por qué hacer esto. Fue un delito. ¿Cómo le hacemos ahora para que dejes de ser? Reeducar. Es decir, ¿cómo le podemos hacer para que no seas agresivo siendo hombre? Las áreas, tanto municipal como estatal, tienen sus departamentos para la cuestión de las nuevas masculinidades. ¿Qué es una nueva masculinidad? Cómo ser hombre sin ser violento. Ahí es un resumen muy banal. No soy experta en el tema y yo creo que los hombres de las mujeres no tenemos que reeducar a los hombres en este tema. Este toca de hombre a hombre. Pero sí necesitamos que se empiece a tocar este tema. Porque ella lo que decía, justamente, tenemos esta política durante años. Nos han dicho a nosotras cómo le tenemos que hacer, pero no moltearon a ver al hombre. Exacto. ¿Cómo le decimos? Nosotras hicimos una campaña el año pasado en la feria, que era, íbamos en la feria literalmente, y les pegábamos a los hombres un sticker que decía, chiquita, que decía, yo no acoso. Y ahora nosotras les decíamos, amigo, una rápida explicación. Amigo, por favor, si tú estás viendo que tu amigo está acosando a la chava, insistiéndole, pidiendo le el teléfono, hey, dile, ya no acoses, amigo. ¿Por qué? Porque si nosotras queremos entrar a proteger, y aparte con el tema del alcohol y la feria va a ser, pero es más fácil que diga de hombre a hombre, hey, amigo, estamos echando una cuba, ahorita seguimos y todo, ay, ya está bien, ¿no? Eso es a lo que debemos de apostar. Si bien los institutos surgen ante esta falta de política para las mujeres, sí se tiene que ver el tema de transversalizar, porque además, algo muy importante, género no es sinónimo de mujer. Sí, claro, por supuesto. Hay un tema, hay una brecha muy importante en la que, por ejemplo, no se reconoce que las mujeres trans son mujeres y por eso no son atendidas en los espacios de los institutos de las mujeres, por ejemplo. Hay que repensar. Si bien, sí, o sea, no podemos decir, y porque muy probablemente alguien lo va a estar pensando, decir, ok, hay que crear el instituto del hombre. Pues no, el instituto del hombre son todas las dependencias, ¿no? Porque siempre ha habido esta prioridad al hombre, ¿no? Y el instituto de la mujer viene a paliar un espacio, pero sí, ¿cómo le hacen? Pero tienen una deuda pendiente. Pues es que recordemos que el espacio público siempre fue para los hombres y el espacio privado siempre para las mujeres. Las mujeres en su casa, cargaditas en la esquina, calladitas se ven más bonita, hacen dosas, así todas sufrientes, esperando. Y si descubrías que tu marido o tu pareja tenía otras mujeres, tú no te preocupes, tú eres la catedral, las demás son capillas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, efectivamente, por eso se crean estos institutos. ¿Qué pueden hacer los institutos? Por lo que les está permitido y lo que les está escrito en la ley. ¿Qué sí les está escrito en la ley? Interactuar con políticas hacia a favor de estos hombres que sí son violentadores y demás, por lo que mencionaba más de la policía. ¿Qué han logrado? Pues nada. Nada porque volvemos a lo mismo. Si es un cursito, todo es articulado, es como si yo te doy los dedos del pie, un ojo, tres cabellos y una pierna y, pues, ármame un muñeco, pues, ¿sabes qué? Me faltan un montón de piezas, ¿no? Porque entonces me dan nada más ciertos elementos que no termino de, ni siquiera de comprender. Vaya, ni siquiera muchos hombres logran comprender por qué las mujeres están manifestando. ¡Ay, qué violentas! Nos están pintando. Pero fíjate, la lucha de las mujeres lleva más de 200 años. Creo que en ciertos momentos únicamente han sido escuchadas. ¿Cuándo? Cuando han sido violentas. Violentas, entre comillas, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría cualquier otra persona si llevas 10 años tocando puertas porque aparezca tu hija, tu hijo y no ha sido escuchado? ¿Qué harías si una tras otra que te subes al metro, te toquetean, te enalguean? Es más, simplemente este hecho de la mujer que, por error, fue enviada a un penal masculino. Pero no la violaron. No nos preocupemos. ¡Ay, por favor! No te preocupes, solo la dedearon. Eso no es una violación. Oye, por supuesto. Entonces, si nadie habla por ellas, si nadie hablamos por todas las demás y si nadie acompaña a las que sí han sido víctimas y por más puertas que toque y por más institutos que visite y por más dependencias que visite, me van a decir, sí, luego lo vemos. Pues entonces pintamos. Pues entonces quemamos todo. Y en eso voltean a verlo. Aunque hablen del, ay, es que miren cómo se comportaron las mujeres. Bueno, pues allí encontramos el huequito para entonces decir, ah, es que queremos esto, ¿no? Entonces sí sacar nuestra pancarta para no ser violentas, ¿no? Una investigación de MX nos dice hoy que en la década entre 2007 y 2017, el 84% de las mujeres que fueron atendidas en hospitales, en las salas de urgencia, fueron menores de edad. El 16% hombres o niños. Es un problema complicado porque, o sea, no solamente son las mujeres adultas, sino que corren también riesgo pequeñas, como es el caso de Fátima, ¿no? Que fue un caso muy... Pues que despertó más todavía. Es cabroso y que además todavía alienta más a este paro nacional que, me atrevería a decir, esta vez sí va a ser nacional. No solamente se va a concentrar en... De hecho, de hecho es mundial. Ciudad de México. De hecho es un movimiento mundial. Claro. Sí, regularmente, pues sí, pero me atrevería a que regularmente la manifestación se da en Ciudad de México, ¿no? Y ahora... Toda la República, todos los estados. Por lo que pareciera que va a pasar es que se están integrando otros estados de la República, no solamente la Ciudad de México. Ha servido mucho el tema de la viralización y el uso de las redes sociales para hacer los movimientos más grandes, más colectivos, más visibles, pero aparte para la organización. Estamos en grupos de WhatsApp donde estamos en coordinación para diferentes estrategias. A ver, ¿qué está haciendo Aguas Calientes? Se manda a ver aquí, acá. A ver, súmense acá. A ver, ¿qué falta por aquí? Esta coordinación que hay hace un tema y también ha sido muy motivada por todo el tema de las redes sociales. Y abonando al tema de las estadísticas, me duele un poquito. La mayor cantidad, y yo ya no traigo el dato de la estadística, pero de las violaciones que se dan a niñas menores de 12 años, y yo quisiera, hasta podrá arriesgarme de decir, menores de 8 años, son por parte de familias. Sí, claro. Ayudan y de estos, muy pocos son denunciados. ¿Por qué? Porque lo que se comentaba abuelo. Porque es el tío, es el abuelito. Este es el tema del espacio privado. Pero además, este miedo que todavía sigue existiendo, ya este estigma social de decir, ¿Cómo vas a denunciar a tu tío, al hermano, al primo? Y es muy grave. Y lamentablemente, si no podemos ni siquiera resolver el tema de la violencia a las niñas que son estas futuras generaciones, ¿qué futuro nos espera? ¿Qué México nos espera? Porque no podemos garantizar ni siquiera la seguridad de ellas. Cuando una niña no salió de noche de fiesta, no traía minifalda, era un tema que lamentablemente implicaba toda una estructura, y ahora sí fue, del Estado. Porque sacaron un artículo que fue en Milenio, esta semana, donde hablaba entonces de cómo le falló el Estado a Fátima. Aquí no fue que andaba de novia, aquí no fue que estaba con una pareja tóxica, no. Aquí fue el Estado el que le falló. Le estamos fallando a las niñas. Ese es un problema, y creo que eso es lo que más nos duele. Si nosotras que estamos ahorita en la lucha, porque nosotras luchamos no por nosotras, nosotras ya avanzamos en esto, ya estamos crecidas, ya pasamos por mil cosas. La lucha de nosotras ahorita es para las niñas, y si ni siquiera para ellas les podemos garantizar un futuro. Entonces, la verdad, totalmente estamos fallando. Ahora, no es solamente, bueno, ya viene el tema como que le entramos al tema de la violencia sexual, de la violencia verbal. Ahora, no solamente es responsabilidad de los ejecutivos, de los poderes ejecutivos. Aquí también, pues van inmiscuidos, de alguna manera, y tienen responsabilidad los poderes judiciales y quienes procuran justicia, que son las fiscalías o procuradurías. ¿Cómo hacemos para que el término feminicidio, bueno, o más bien el tipo penal feminicidio, lo logren encuadrar los ministerios públicos, cuando son los primeros que hacen una situación de re-victimización de las mujeres cuando llegan a denunciar? Llega y dice, oiga, me golpeó a mi marido, y la respuesta del ministerio público es, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo? Pues, pues, téngale su sopita. Claro. O sea, como si, ay, no se me hubiera ocurrido tener una sopita, déjame ir a tener la sopita para que hoy también no me vaya a golpear. Pero fíjate, lo importante, para empezar, definir el feminicidio, o sea, para las fiscalías y los códigos civiles, ¿no? Y luego, en cada estado viene la redacción diferente. En cada estado está tipificado de manera diferente. Y en cada estado queda a criterio del juzgador o la juzgadora, ¿no? Déjame ver si sí o si no es. Porque desde mi criterio como machista, pues no es. O desde mi criterio como cero sensibilidad, no lo es. Por eso el feminicidio es muy difícil hablar de él. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas? No hay estadísticas. Y no las hay porque si yo, como el que me tocó juzgar este feminicidio, digo, no, no fue feminicidio, es simplemente un homicidio. Pero, a ver, tiene todas las agravantes que implicaría que es un feminicidio. No, 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 porque el feminicidio no existe. Entonces, si nos vamos a los registros de ellos, hay muchas mujeres que murieron en términos de violencia de género, pero que fueron catálogos como homicidio. Entonces, las cifras jamás nos van a cuadrar. Y mientras no tengamos estadísticas fehacientes, reales, no se podrá generar una política pública, y de allí no se podrá asignar presupuesto, y de allí vienen otras muchas cosas. Y también es, genera impunidad, ¿no? O sea, el que no haya una consecuencia legal, penal. Sí, porque pues no lo hizo. O sea, genera impunidad y ya no permite como que haya un castigo por eso. Y entonces, otra vez, ya castigamos, o si logramos catalogar, y ahora, ¿cómo reeducamos para evitar esa personalidad? Porque luego nos lo quiso vender bonito, ¿no? Es que si le quitamos feminicidio, y lo ponemos como feminicidio, y le damos 70 años en vez de 50 años, a ver, espérame, no se trata de aventarles 200 años, no es eso, es que realmente se identifique que es feminicidio, es decir, un crimen por odio por ser mujer, ¿no? Claro. ¿Vamos cerrando, Angie? Claro que sí, vamos cerrando. Bueno, dale, 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 dale. Complementar a algo muy importante con el tema del feminicidio, es que todo asesinato de mujer debe de ser investigado con perspectiva de género. Desde ahí tenemos una falla. Si bien el Estado tiene sus ocho agravantes, todo asesinato debe ser con esta perspectiva. Aquí algo que no se ha hecho tan mal hasta eso, es que en automático aparece lamentablemente el cuerpo de alguna mujer asesinada, y en la fiscalía dicen, vamos a investigarlo como feminicidio, ahí como que ya entendimos. Pero sí, hace falta todo el tema de la investigación, la capacitación, algo muy importante, la capacitación, y más personas. Y la sensibilización. La cantidad de gente que se tiene para las investigaciones en tema de perspectiva de género es muy poca. El centro de justicia para mujeres está saturado. El refugio a mujer contemporánea está saturado, no tiene recurso. Las guaves están saturadas. Aquí lamentablemente lo que necesitamos es que en verdad existe este interés político-económico de invertirle al tema para entonces entrar en la materia. ¿Qué necesitamos hacer para feminicidio? Es un trabajo, si bien lo dijiste, no solamente le toca al Ejecutivo, necesitamos, por ejemplo, a ver, vamos a regresarlo desde atrás. Congreso, ¿cómo le hacemos para mejorar la redacción? Es un tipo penal. Los tipos penales no se pueden prestar interpretaciones, tienen que ser literarios así tal cual. Si dice A va a ser A, si dices B es B. Desde ahí vámonos. Paguen investigaciones, tienen presupuesto para tener asesores, páguense unos buenos asesores penalistas. Con perspectiva de género. Exactamente, con perspectiva. Y así vamos bajando a cada una de las áreas. ¿Qué se ocupa? Y aquí lamentablemente una de las cosas que nos ocupa es el recurso para invertirle. Claro. Cerrando, Wendolin. Pues yo diría, hombres y mujeres, súmense a la lucha feminista. La lucha feminista es buena. Perseguimos los mismos derechos, las mismas oportunidades, por supuesto, con sus obligaciones, porque a los hombres les encanta decir, a pesar de que hay derechos sin obligaciones. No, claro, asumimos las obligaciones. Queremos los mismos derechos, las mismas oportunidades que los hombres. No queremos más, tampoco queremos... ¿Y eso no quiere decir que se pierda la cortesía y la caballerosidad? Por supuesto, porque entonces a los hombres se les hace tan fácil decir, querían ser igual, ¿verdad? Pues órale. Ábrete la puerta. Carga esto, pon aquí, pon allá. No, espérenme, es que no vamos a perder la educación y las buenas costumbres. Solo queremos los mismos derechos, las mismas oportunidades, que si hay un puesto de poder al que se pueda acceder, pues compitamos con nuestro conocimiento, con nuestra capacidad, y que gane la mejor persona para ese puesto, ¿no? Pero no que sea condicionado a... Porque si la convocatoria sale, convocatoria para ser juez, que tenga camisa negra, pantalón de mezclilla y lentes. Dices tú, híjole, pues a lo mejor Angie podría competir por lentes, pero si no tienes camisa negra, ¿no? En automático ganaste, por supuesto. Se dirigen las... Pero entonces estaba por convocatoria. No, no es cierto. Porque estaba ya totalmente asesgada, ¿no? Se estaba dirigida. Exacto. Entonces, la lucha feminista es buena. La lucha feminista nos conviene a todas, a todos. Y es importante que todas nos sumemos. Las amigas, las compañeras, las que no comparten de momento todo. Que sabes que Fátima nos unió a todos. Creo que Fátima cimbró a todos hasta lo más profundo de nuestro ser y todos nos pusimos como en la misma sintonía de decir, oigan, si de veras ya basta. Sí es cierto que no están exagerando tanto. O sea, sí está muy grave esto. Porque hasta quien era más renuente de decir, ay, no exageren, creo que sí nos unió a esto. Entonces, es tiempo de luchar por las mujeres, para las mujeres, para poder dotarlas de verdad de sus derechos. Muy bien. ¿Alguien algo más? Comentar finalmente que la... Se me olvidó la idea de decir, ya ven. Finalmente, a las mujeres no nos han regalado nada. La lucha feminista implica una lucha por nuestros derechos, porque queremos vivir en espacios libres, seguras, y ante la ausencia de un Estado que nos proteja, entre nosotras estamos generando acciones, pero además estamos en las calles a protestar. Nosotras no somos feminazis, este concepto tan burdo para explicarnos. Las mujeres no somos exageradas, no somos locas, no estamos pidiendo más de lo que merezcamos, claro que no. Las mujeres estamos exigiendo nuestros derechos, y sobre todo el más importante, el derecho a vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia. Entonces, es importante que se sumen, porque juntas somos más fuertes, y juntas es como vamos a poder derrocar a este machismo que lamentablemente nos está matando. Además, una vida libre de violencia nos conviene a nosotros como mujeres, a ustedes como hombres, a los niños, a las niñas, y a todos. O sea, no estamos pidiendo más que una vida libre de violencia. ¿Para quién? Para todos los que coexistimos en este planeta. Claro. Bueno, pues primero que nada, ya para cerrar, invitar a todas las mujeres que resumen este paro nacional, que es el 9 de marzo. El 9 nadie se mueve. Aquí en Aguascalientes vamos a hacer el paro desde el 8. Vamos a empezar una concentración el día 7 en la Exedra, para dar, hacer como la cuenta regresiva para iniciar el paro, que sea, va a ser el 8 y va a ser el 9. Aquí ya habíamos empezado la logística desde hace como unas 3 semanas. Surge todo esto del 9, entonces, pues alargamos el paro, también el 8 y el 9, porque realmente algunas cuestiones de sus espacios de trabajo y todo, no pueden sumarse al 9 realmente, que también es una cuestión de privilegio también, decir que todas van a poder parar. Entonces, para que puedan sumarse, sea el 8, sea el 9, sea ambos días, o si en ningún día se pueden sumar al paro, que porten una prenda morada y que se reúnan, aprovechen los espacios para reunirse entre mujeres, para cuidarnos entre mujeres y al hogar entre mujeres, que es bonito. Yo agregaría algo más, hombres que se quieran sumar, porten un pañuelito morado, porten algo morado, y eso quiere decir que están a favor de nuestra lucha. Muy bien, pues entonces ahí está la invitación para que sumen este paro nacional, 8 y 9 en Aguascalientes va a estar. Quienes, a los hombres, invitarlos a que si ya se reconocieron como una persona violenta, como un agresor, pues busquen ayuda, acérquense también las instancias de las mujeres, también los pueden ayudar a ustedes, también se vale buscar ayuda cuando se necesita, no se nos cae nada, les aseguro que no. Y bueno, amigos políticos, absténganse, absténganse por favor de estar queriendo apoyar una vez al año esta... De quererse colgar milagritos. Queriendo apoyar este movimiento que tiene 200 años en un solo día, esto tiene que ser constante, ojalá que la política pública de mujeres se pueda dar en Aguascalientes en una manera continua, progresiva, y que bueno, cada vez se abran estos espacios también de comunicación, no solamente cuando viene la conmemoración del Día de las Mujeres, sino que sea algo constante. Y en ese sentido, pues en la opinión, nos acaba de decir nuestro mandamás Aníbal Salazar, que vamos a tener un programa dedicado a masculinidades, donde nos van a enseñar a nosotros los hombres también a trapear, cocinar y ser autónomos de una manera respetuosa también con ellas, y saber cómo abonar a esta lucha de la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad sustantiva y de oportunidades. Entonces, pues muchas gracias, hoy estrenándome como conductor la primera vez que lo hago en la vida, aquí con excelentes madrinas, muchas gracias por acompañarme, y bueno, gracias a Chuy que está en la producción, y esto fue A Opinión de los Viernes con Fernando Lespron. Gracias. A Opinión de los Viernes Gracias. 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 Gracias.